¡Hola, Géminis! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien en el día de hoy. Bienvenidos a mi canal Soy Alma y vamos a comenzar tu lectura. Vamos a empezar, Géminis. Vamos a ver, como muchos de mis Géminis, cómo está vuestra situación en estos momentos, vuestra situación sentimental. Vamos a utilizar este oráculo del amor y vamos a ver cómo está la situación sentimental para muchos de mis Géminis. Bueno, aquí te están diciendo que va a haber una evolución muy importante, Géminis. Para muchos viene un momento de crecimiento. Estás en esos primeros momentos, en esa primera fase de liberarte del pasado. Es muy importante que tú no arrastres nada, ningún fleco, como digo yo, ningún fleco hacia una nueva situación. Por lo tanto, digamos que estás o tienes que iniciar una liberación profunda del pasado para iniciar tu nuevo vuelo. Ves, aquí te dicen corazón sanador, sanar la angustia, toxicidad o adición, relación abusiva. Es momento de romper con cualquier situación que tú estés viviendo, que tú sepas que estás al lado de una persona tóxica, al lado de una persona que, digamos, ejerce cierto poder o cierto abuso sobre ti y tu corazón está lastimado. Por eso te están diciendo liberarte del pasado y entonces entrarás en esa evolución de crecimiento, de sanación y de avance. Porque aquí te dice que tienes que hacer elecciones. Elecciones pero contigo mismo, para contigo misma. Sobre todo, tu amor propio. ¿Para qué? Pues para ser más feliz en tu vida y también en el tema sentimental. Por lo tanto, está claro que para muchos, para muchos Géminis, es momento de empezar a sanar heridas, de momento de cerrar etapa, liberación. Sobre todo, liberación del pasado. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, aquí te dice que tienes que adoptar una mentalidad positiva para poder, digamos, salir de esa situación. Y, sobre todo, que practiques la gratitud y te vendrán muchísimas bendiciones. Te vendrán muchísima abundancia, muchísimas bendiciones. Aquí nos están diciendo que tienes que hacer esa reconstrucción de tu vida y trabajar en ello para reparar. Es como que pico y pala, pico y pala, ahí tenemos que estar intentando salir de esa situación, reconstruirte y sanar. Que persistas y que trabajes en ello para reparar ese dolor, para reparar esas heridas que tú en este momento puedas estar teniendo. Y, sobre todo, Géminis, es tiempo también de que tú experimentes nuevas experiencias con otras personas, te rodees de nuevas personas. Que hagas una llamada, que quedes con amigos, que quedes con amigas. Es momento de compartir, de salir también de fiesta, ¿por qué no? De divertirse. Es momento de vivir, vivir y celebrar la vida. Pero, precisamente, esto te están diciendo porque puede que tú hace tiempo has dejado aparcadas, digamos, relaciones sociales, personas, amistades, familiares incluso. Porque hay gente que se mete tanto en una relación que esa relación es tan absorbente que, digamos, que dejan de lado muchos compromisos y muchas personas queridas y amigos entrañables y no comparten. Y aquí te dice que empiezas, llames a personas y empieces a quedar con amigos, con personas para quedar, para salir y para divertirte e irte de fiesta. ¿Por qué no, Géminis? ¿Por qué no? Aquí nos dicen reunión. Siempre volveremos el uno al otro. Eso es para algunos, Géminis. Aquí te dice reparar. Quiero arreglar nuestra conexión. Un mensaje también muy potente y esperanza. Aún no he renunciado a nosotros. Posiblemente esta persona tenga un diálogo contigo. Un diálogo, bueno, pues desde a lo mejor la desesperación de sentirse abandonada, de sentirse abandonada. Esa persona queda reparar, queda reparar la relación cuando a lo mejor se plantea un ultimátum. A veces la gente reflexiona, reacciona y se da cuenta que no quieren perder esa relación, que no quieren perder esa persona. Y puede que para muchos de mis Géminis esa persona quiera reparar, quiera arreglar esa conexión. Puede que esa persona en su pensamiento no le entre en la cabeza una separación, un distanciamiento. Y puede que a lo mejor esta persona, si tú mantienes una conversación abierta, sincera con esta persona, puede que muchos puedan recuperar, ¿no? Esta persona, su diálogo interno, ¿no? Siempre dice, siempre volveremos el uno al otro. Esta persona no concibe, no concibe su vida sin tenerte a lo mejor al lado. Y puede que esta persona tenga esa esperanza, ¿no? De que, bueno, pues, esta persona sigue teniéndote en su mente, en su corazón, y dice, aún no he renunciado a nosotros, ¿no? Como que esta persona se niega, ¿no? A que haya esa distancia o esa separación, Géminis. Cada uno estaréis viviendo una situación completamente diferente, completamente diferente. Entonces, cada uno tenéis que valorar, digamos, vuestra relación. Eso está muy claro. Bueno, a menudo me vienen recuerdos tuyos. Esto es, para muchos, Géminis, te oculté mi verdadera identidad. Os vais a encontrar también con personas que no han actuado bien desde un primer momento. Y aquí dicen, las apariencias engañan. También, mucho cuidado también con las nuevas relaciones, Géminis, que posiblemente, bueno, pues, haya más cosas encerradas de las que aparentemente podamos estar viendo en una persona. Vamos a continuar, Géminis. La carta de la torre, la carta del cuatro de copas y el cinco de oros. Desde luego, aquí, este momento de transición para muchos Géminis, como nos salió de la conexión, ¿no? Que, bueno, pues, estábamos viendo que estábamos al lado de personas que, con su toxicidad o su forma de actuar, pues, estaban lastimando esa relación de Géminis. Y esta carta de la torre, así nos lo dice, ¿no? Que hay una reestructuración que tienes que reestructurar, como esta carta en un principio te hablaba, te decía, ¿no? Que tienes que ir a la siguiente fase, que va a haber una evolución, un crecimiento y que te tienes que liberar del pasado. Y esta carta también te lo confirma. Liberarse del pasado, muchos, no os va a quedar otra. No va a haber lugar para la reconciliación. Para todas las personas no va a ser igual. Estamos delante de una lectura general, pero para muchas no va a haber una reconciliación. Y aquí, este cuarto de copas también nos está diciendo, ¿no? Que alguien te va a extrañar, lógicamente. Alguien va a echarte en falta. Y alguien va a estar pensando en ti y va a estar pensando en la conexión que hubo en un principio. Y va a recordar también esos momentos entrañables, esos momentos que se vivieron en el inicio de la relación. Y, bueno, pues siempre decir que cuando una puerta se cierra, cientos se abren. Puede que las circunstancias ahora no sean las más apropiadas para muchos géminis. Y no estéis viendo las cosas tan positivas como que lo puedan estar mostrando las cartas. Pero también te dicen que una puerta se cierra, cientos se abren. Bueno, géminis, continuamos. Dinero inesperado. Dinero que pueda ser resultante de alguna acción que tú emprendiste tiempo atrás. De un emprendimiento que empezaste, de un nuevo negocio. Algo nuevo tú empezaste tiempo atrás. Porque esto me habla de que es un dinero que viene por un esfuerzo, por un trabajo que tú hiciste tiempo atrás. Esto viene de atrás. Y ahora digamos que tú vas a ver esta recompensa a ese esfuerzo, a ese trabajo, a ese sacrificio que tú hiciste en su momento. Vienen nuevos vientos, vienen nuevas oportunidades con esta carta de la muerte. Nos está hablando de esas nuevas oportunidades que van a aparecer en tu vida y que van a ser muy importantes para ti. Porque hay una resurrección. Bueno, puede que a lo mejor también un proyecto que tú iniciaste, pero que a lo mejor no lo dejaste concluido. Se quedó inconcluso, se quedó ahí como un poco parado, un poco paralizado. Y ahora digamos que toma vía libre. Es como que ahora tú ves que es el momento de arrancarlo y ponerlo en marcha. Y hay como una renovación, una resurrección de ese proyecto y que te va a dar muchas alegrías, muchos beneficios y muchas cosas muy interesantes. Puede que tú tengas que atravesar desafíos. Este rey de espadas nos lo dice. Que tengas que tomar decisiones muy importantes. Y que estas decisiones las hagas con la cabeza fría. Que estas decisiones no las tomes desde el corazón. Que las tomes fríamente. Fríamente. Es lo que te está diciendo ahora mismo este rey de espadas. Que actúes con firmeza. Bueno, pues aquí tenemos un 9 de copas, un 3 de copas y la carta del mago. Está claro que muchos vais a alcanzar muchas metas y muchos objetivos que tú, digamos, que te planteaste tiempo atrás. Y aquí es como que ya tú te vas a ver rodeado de tus sueños, rodeado, haciéndose realidad, verlo en realidad. Tú con tus ojos ya vas a estar viendo en realidad esas metas, esos objetivos e incluso algunos sueños que tenías en el pasado. Por lo tanto, vas a estar eufórico, muy eufórica, muy alegre y sobre todo viviendo momentos de muchísima felicidad. En Géminis vas a estar compartiendo con amistades nuevas, personas nuevas, personas nuevas o compañeros nuevos de trabajo. Digamos que la magia del universo te está acompañando. Esta carta del mago te dice que tú tienes a tus guías, que tienes a tus seres de luz contigo, que te acompañan. Y que vas a vivir momentos mágicos al lado de personas muy queridas, muy entrañables. Puede que también vayas a compartir algunas jornadas con familiares que hace mucho tiempo dejaste de ver o dejaste de abrazar. Y son personas que son enormemente queridas por ti. También muchos tenéis amistades muy buenas, amigos, amigas, que son a veces como más, los lazos son más fuertes que con familiares. Y son personas muy queridas para ti y tú vas a tener momentos de compartir con estas personas. Así que viene, digamos, una etapa de bastantes cambios, Géminis. Tú vas a ver delante tuyo muchos cambios. Vamos a ver qué es lo que nos dice este oráculo para ti, Géminis. Vamos a ver este oráculo para Géminis. Qué es lo que viene para mis Géminis. Bueno, aquí estamos delante también de un momento de estabilidad económica. Te dice que tú vas a ver cómo van a ir creciendo tus ahorros, cómo van a ir creciendo tu dinero. Cómo poquito a poco vas a empezar a producir, a que ese dinero produzca también. Puede que a lo mejor inviertas en algún producto, inviertas en algo y eso te vaya dando réditos. Pero tú vas a tener una posición de tranquilidad en cuanto al tema financiero. Y porque vas a contar con un dinero que vas a estar como goteando, como un cuentagotas que llega, que llega, que cae, que cae todos los meses. Y digamos que también tú vas en el mundo laboral a tener, digamos, que como mucha proyección. Te viene una gran proyección. Y seguimos con el tema económico, que vas a empezar a relajarte. Vas a empezar a tener tranquilidad. Esa tranquilidad que da el que llega dinero suficiente, el tener dinero suficiente en la cuenta del banco para cubrir necesidades, para cubrir imprevistos y para algunos caprichos también. Entonces es como un soplo de aire fresco que entra en la vida de muchísimos Géminis, por lo que te he estado comentando. Así que lo que es en el tema económico, mucha tranquilidad y momentos de estar relajado, relajada, sin estrés, con respecto al tema económico. Bueno, Géminis, esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Recordaros que este tiempo atrás tuve un problema con el canal. YouTube eliminó todas las suscripciones por error. Se borraron, pero ya se han quedado así. Entonces tenéis que, personas que os suscribisteis hace tiempo, tenéis que realizar las suscripciones y seguís suscritos o ya no estáis suscritos para que os volváis a suscribir. Géminis, un inmenso abrazo desde el corazón.